Vamos a ver cómo publicar un audio en nuestro blog Wordpress de Radio Educativa. Vemos que este es el blog del IES de Alburquerque, Radio Castillo de Luna. Vamos a publicar el primer audio en este blog, por ejemplo. Accedemos a la administración del blog e introducimos los datos de acceso que hemos recibido de la Consejería de Educación. Los pasos que debemos seguir son muy sencillos. Nos vamos al menú de entradas y pedimos añadir una nueva entrada. Colocamos el título de esa entrada y el texto explicativo. Podemos colocar negritas o cursivas, lo que deseemos. Pulsamos en Añadir objeto para añadir el audio. Si el audio aún no lo hemos subido, buscamos la opción Subir archivos. Podemos arrastrarlo o seleccionar el archivo. Este es el audio que ya tenemos preparado. Lo arrastramos. Y aquí aparece seleccionado. Simplemente tenemos que clicar en Insertar en la entrada. Vemos que automáticamente aparece un reproductor de MP3. Debemos también añadir una imagen para que el artículo quede correctamente publicado. Cuando el procedimiento es el mismo, vamos a Añadir objeto, si no la hemos subido aún, tenemos que subirla, seleccionamos el archivo, seleccionamos el archivo y es muy importante completar los campos Texto Alternativo y Descripción. En ambos casos puede ser el mismo texto y lo insertamos en la entrada. Antes de completar, debemos marcar cuál es la imagen destacada de ese artículo, seleccionamos esa y finalmente solamente nos queda Publicar. Si ahora vemos la portada de la página del centro, vemos que la nueva entrada ya ha sido publicada. Al verla íntegra, nos encontramos que también está el reproductor de audio. Por lo tanto, si utilizamos un blog de WordPress, no es necesario subir los audios a ningún servicio de la web como iVox. Basta incorporarlos a nuestro portal web adjuntándolos. El procedimiento para subir los audios al portal que tenemos en común en Radioedu, radioedu.educarex.es, es similar, pero tenemos que completar un paso más. Cuando un centro publica una entrada nueva. Antes de finalizar la publicación debe seleccionar, en esta zona, la categoría correspondiente a su propio centro educativo o radio. Una vez que lo haya hecho, debe clicar en Actualizar o Publicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!